A fin de garantizar un conocimiento concreto de las zonas de peligro que rodean al volcán Popocatépetl y ayudar a la toma de decisiones de prevención, acción y construcción, el Instituto de Geofísica de la UNAM presentó la monografía del mapa de peligros del volcán Popocatépetl. En conferencia de prensa, el director del Instituto de Geofísica de la UNAM, Hugo Delgado Granados, aseguró que con la elaboración de esta monografía se tiene la oportunidad de hablar sobre los peligros, ya que existe una diferencia entre peligro y riesgo volcánico. Dicho trabajo representa un beneficio para las 360.151 personas que viven en 105.305 viviendas sentadas en los 25 kilómetros alrededor del volcán, ya que podrán tomar acciones más acordes a los posibles fenómenos que pudieran presentarse por el volcán. Al entregar esta monografía, el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación Luis Felipe Puente, manifestó su confianza en que las autoridades extienden el conocimiento de esta información, ya que es importante también generar una cultura de prevención volcánica como la que se tiene para sismos. Asimismo, remarcó que no se debe pasar por alto nunca el uso de cubrebocas en tiempos en que el volcán suelta ceniza, ya que estas afectan mucho a las vías respiratorias, principalmente en invierno para el estado de Puebla y en verano para el Valle de México, Notimex.